Angel, uno de los hombres grandes en esta victoria, Azul Angel, fuiste uno de los catalizadores durante toda esta serie final. Y aquí está el resultado. ¿Qué significa esta victoria para ti? Significa algo bien grande para mí, para mi familia, para la familia de Licey, algo importante y yo creo que la Colonia de Dios nos dio la victoria aquí en el Valle de la Muerte. Azul Angel, se empató la serie luego de estar ustedes 4-2. ¿Cuál fue la motivación adicional que ustedes consiguieron para poder venir a casa ajena a ganar el torneo número 22 en la historia? Como te digo, la emoción de venir aquí al Valle de la Muerte, eso es algo importante que nos pone como un equipo competitivo aquí. Yo creo que desde que llegamos aquí con lo positivo. Angel, muchísimas felicidades. ¡Liceísta! ¡Liceísta! ¡Somos puro! ¡Somos puro! ¡Somos puro! ¡Somos puro! ¡Liceísta! ¡Liceísta! ¡Somos puro! ¡Somos puro! ¡Somos puro!